El presidente municipal de Durango, José Antonio Echua Rodríguez, signó un convenio de colaboración con la Asociación de Zoológicos, Acuarios y Criaderos de México. Tenemos una gran responsabilidad por proteger la biodiversidad que rodea a la gran familia duranguense. Y aquí, esta encomienda, esta encomienda se le hemos dado a un joven talentoso, un joven que cuenta con toda mi confianza en el trabajo que está realizando y que se ve respaldado ya con estas obras que vamos a inaugurar de remodelación, pero aparte para tenerles un mejor hábitat. Este convenio tiene como objetivo convertir el zoológico Zaguatova en un centro de rescate animal, tal y como lo ha hecho esta asociación a nivel nacional e internacional. Aquí Durango es una región donde existió el lobo gris mexicano y hemos estado platicando que va a ser uno de los proyectos prioritarios para esta administración, la cual lidera el presidente Toño, para buscar hacer un centro donde se albergue el lobo mexicano y que en un futuro se pueda hacer la reinserción al medio silvestre de ellos aquí en Durango. En compañía de Amado Sazueta, fundador del Santuario de Animales Ostok, y su padre, Ernesto Sazueta, presidente de la asociación. Este día el presidente municipal dio paso a lo que dijo es una nueva etapa para el zoológico Zaguatova en Durango. Entonces por eso estoy muy feliz de que se preocupen por cuidar a los animales. Muy pocas personas lo hacen, muchas personas lo hacen solo por moda, pero estos animalitos como este que está aquí, que viven gracias a que este zoológico lo rescató. Hoy inicia una nueva vida en Zaguatova, hagamos las cosas bien, hagámosla cada vez mejor. Nosotros estamos aquí para apoyarlos en todo, lo que podamos en materia de bienestar animal y rescate. Pues me pone muy feliz saber que en toda la república nos estamos convirtiendo en importantísimos centros de rescate. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado.